¡Hola! ¿Qué tal gente constructora? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera asesoría constructiva de este año 2020. Mi nombre es Felipe Grandón, soy ingeniero civil y estás en la comunidad de Gente Constructora en YouTube. En esta comunidad lo que hacemos es reunirnos para hablar y conversar de temas relacionados al mundo de la construcción que tanto nos gusta. Sobre todo este canal hace hincapié en el aspecto, mejor dicho, normativo asociado a las construcciones en Chile, aspecto que muchos propietarios pasan por alto, pero si ves estos vídeos vas a tener ya una mejor base para agregar y diseñar a tus, vamos a para agregar a tus proyectos y poder diseñarlos. Bien, así que te invito a que veas los demás vídeos del canal y por supuesto que te suscribas para que formes parte de esta comunidad y que YouTube te avise cuando salga un próximo vídeo. El vídeo del día de hoy trata sobre cómo ampliar una vivienda social en Chile. ¿Por qué? Verán, porque muchos propietarios lo que hacen al momento de ampliar es enfocarse únicamente en el aspecto funcional que desean para su ampliación, que satisfaga la necesidad para la cual la tienen pensada, que es habilitar una nueva cocina, agrandar un dormitorio, construir un nuevo dormitorio, construir una bodega, algún garage y siempre se enfocan en eso, en el aspecto funcional. Sin embargo, dejan de lado todo el aspecto normativo de lo que es su construcción y por lo tanto, como bien sabrás, la mayoría de las personas es primero construir y después regularizar. Llega el punto de regularizar y no puedan hacerlo, porque sólo se enfocaron en la parte funcional y descuidaron completamente el aspecto normativo. Por lo tanto, su plan se queda truncado en la mayoría de los casos, porque hay casos que fortuitamente sí pueden ser regularizados, pero son muy pocos. Entonces, a través de esta serie de vídeos llamada cómo ampliar una vivienda social en Chile, yo quiero entregarte conocimientos y herramientas para que tú mismo puedas incorporar el aspecto normativo al diseño de tu ampliación. Ya teniendo el aspecto funcional y el aspecto normativo, tienes un diseño completo y eso es lo que quiero regalarte a través de esta serie de vídeos. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque quiero entregar un conocimiento que nosotros mismos, los profesionales de la construcción, empleamos para ganar dinero en nuestro día a día, para sacarle provecho a nuestros conocimientos. Verás, cuando empecé en el mundo de la construcción me dedicaba mucho a lo que es regularización de construcciones y veía como muchas personas habían construido su ampliación con mucho esfuerzo, con mucha prolija, de forma muy prolija, unas determinaciones increíbles, unos diseños maravillosos, muy bonitos, pero resultaba que no eran regularizables, como ya te explicaba anteriormente. Y era muy triste escuchar y ver sus caras, porque su plan estaba yendo a la perfección. Construyeron y ahora venía a regularizar. Y les decía, su construcción no es regularizable, a menos que usted cambie la materialidad de los muros, porque no son resistentes al fuego, a menos que usted levante la cubierta 10 centímetros, porque se quedó, le faltaron 10 centímetros para alcanzar la altura mínima de piso cielo, o 5 centímetros algunas veces. Y ellos me decían, rayos, de yo haber sabido esto, lo hago al tiro mientras estoy construyendo. Quiero ayudar a construir un mejor país, aportando desde lo que yo sé que es el ámbito constructivo, para ir en ayuda directa de las personas que están buscando esta información, que la necesitan y que les gustaría poder ampliar sus construcciones de una forma correcta. Y que no necesariamente a veces tienen los medios, los recursos como para adaptar a una asesoría profesional, de manera presencial, porque eso tiene un costo. O quizás están evaluando el tema de cómo ampliar una vivienda social y aún no se deciden y no consideran necesaria una asesoría. Sin embargo, están en ese proceso de buscar información. Para ellos va este vídeo. La idea es que muchos propietarios puedan construir de forma correcta y si llega a ocurrir eso en Chile, que el nivel de construcción aumente, mejor dicho, el nivel de la calidad de la construcción aumente, producto de que los propietarios están ocupando esta información, yo me doy por pagado. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos allá. En Chile existen tres modalidades de ampliación. Uno está la obra menor, que son ampliaciones de hasta 100 metros cuadrados. También, si quieres construir una ampliación más grande, está la modalidad de ampliación mayor a 100 metros cuadrados. Y hay una tercera modalidad, que es la que te va a interesar a ti, es reservada exclusivamente para viviendas sociales y se llama obra menor de ampliación de vivienda social. Las primeras dos, obra menor y ampliación mayor a 100 metros cuadrados, pide que se cumplan todas las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los instrumentos de planificación territorial. En este caso, los del Plan Regulador Comunal. Entonces, las normas que hay que cumplir son muchas, muchísimas cantidades de normas, o sea, muchísimas, muchísimas normas que hay que cumplir para que la dirección de obras apruebe el proyecto y emita el permiso. La modalidad de ampliación de vivienda social solamente pide que se cumplen algunas del Plan Regulador Comunal, algunas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y algunas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. O sea, una cantidad de normas básica, mínima, para que tú puedas edificar tu proyecto y que te aprueben, que te entreguen un permiso. Eso representa grandes ventajas para ti, porque te da más flexibilidad y más posibilidades para construir un espacio de ampliación. Recordemos que lo que hacen las normas es limitarnos las posibilidades que tenemos de ampliación, pero si las normas son más flexibles o más simplificadas, la libertad que tienes es mucho mayor, así que puedes construir otros diseños. Bien, para que te hagas una idea, ¿qué beneficios tiene esta modalidad de ampliación de vivienda social? Creo que ya me está llegando el sol. A ver si me puedo correr para acá. Ahí sí. Dentro de los beneficios que tiene es, por ejemplo, construir en el antejardín. Otra de las cosas que también puedes hacer es, digamos, construir sin cumplir los distanciamientos mínimos al deslinde y tampoco las rasantes. ¿Por qué? Porque no aplican para el diseño de ampliaciones de vivienda social. No es necesario cumplir con ellas. También, no sé si lo sabes, yo hice un video hace poco tiempo, bueno, hace un tiempo atrás, sobre cómo adosarse al vecino, en donde te explico que si tú construyes una ampliación adosada al deslinde, al límite con tu vecino, puedes alcanzar una altura de 3 metros y medio máximo y después viene una rasante de 45 grados que corta tu construcción. No puedes superar esa altura. Eso es lo normal, lo que se admite normalmente. Pero si tú amplias tu vivienda social, bajo esa modalidad, ampliación de vivienda social, puedes superar esos 3 metros y medio de altura y no aplica rasante de 45 grados arriba, para nada. Así que, otra gran ventaja que tiene esta modalidad de ampliación de vivienda social. Y tiene más ventajas. Así que, vamos a hablar de ella en futuros videos. Te invito a que te suscribas. Un motivo más para suscribirte y formar parte de la comunidad. Y así, seguimos hablando de eso a futuro. En materia de pago de derechos municipales, también tienes ventajas. Porque lo que consigues es un descuento del 50% en el pago de los derechos municipales. Los derechos municipales son un cobro que hace la dirección de obras producto de recibir tu expediente o tu proyecto de ampliación, revisarlo y emitir un permiso. Entonces, esa cantidad de dinero que te cobran normalmente es un porcentaje de lo que es el presupuesto teórico de ampliación, que ellos mismos calculan, y te cobran un 1,5% de ese presupuesto teórico. En cambio, para la ampliación de vivienda social, ese porcentaje te lo reducen al 50%. Igual, interesante, ¿cierto? ¿Qué necesitas para poder acogerte a esos beneficios que tiene la ampliación de vivienda social? Lo primero es que tu vivienda tiene que ser social. Lo hemos venido diciendo hace mucho rato, ¿verdad? Que hablamos de ampliaciones para vivienda social. Pero, ¿qué es una vivienda social? Las viviendas sociales son aquellas que tienen hasta 140 metros cuadrados construidos y que su tasación no supera las 400 UF. En el caso especial de los condominios de viviendas sociales, esta tasación se puede incrementar en un 30% llegando hasta 520 UF, pero es un caso especial. Ahora, ¿cómo puedes saber tú si la vivienda que tienes es o no es social? Básicamente, yendo a dirección de obras y solicitando un certificado de vivienda social. En él, el director de obras te informará si tu vivienda califica o no como vivienda social. Para ello, necesitas presentar un certificado de avalúo fiscal detallado. Detallado. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque el avalúo fiscal simple no te sirve. El avalúo fiscal detallado tiene la característica de que hace un desglose entre lo que es terreno y lo que es construcciones. Entonces, esa información le sirve al director de obras para poder hacer una tasación y así ver esa parte de los requisitos que debe cumplir una vivienda para calificar como social. Así que es muy importante que sea detallado el avalúo fiscal que presentes. Ahora, si tú ya sabes que tu vivienda es social y quieres acogerte a la modalidad de obra menor de ampliación de vivienda social, tienes que saber lo siguiente. Para que puedas hacer uso de esa modalidad, tu vivienda básica, imaginemos que no tiene ampliaciones, tu vivienda básica más la o las ampliaciones que quieras construir no deben superar los 140 metros cuadrados en total, porque es uno de los requisitos para que tu vivienda sea social. Ahora, bien, si tu vivienda tiene algunas ampliaciones ya existentes y todas están regularizadas, pues bueno, eso te da una cierta cantidad de metros cuadrados, imaginemos que son 110 y tú ya preguntaste al director de obras, te confirmó que tu vivienda es social, pues bueno, puedes hacer una ampliación de hasta 30 metros cuadrados únicamente, puesto que más allá, si la haces más grande, no puedes acogerte a esta modalidad de ampliación de vivienda social, ¿de acuerdo? Así funciona el proceso. Si tienes alguna duda, recuerda dejármela en los comentarios, o bien, si quieres que dé a tu caso de manera más específica, con más detalle y más personal, puedes hacerme llegar un mensaje a través de mi página web www.ingenierofelipegrandon.com. Ahí en la sección de contacto me puedes hacer llegar tu mensaje. Estoy estrenando un nuevo formato, más estilo YouTube, ¿cierto? Acá al aire libre, en uno de los lugares de Osorno, estoy en el interior de un galpón, que en realidad es un patio techado, para ser más preciso. Me gusta hacer videos al aire libre porque me siento más libre, lo encuentro más entretenido. Y bueno, ¿qué les ha parecido este nuevo formato? Voy a quedar atento ahí a sus comentarios. Y bueno, en los siguientes videos vamos a tratar de los siguientes temas. Lo que vamos a ver es precisamente ya la aplicación de las normas constructivas y les voy a ir enseñando cómo hacer uso de ellas e incorporarlas en sus diseños. Bien, el tema, como ya primera norma, es el uso del terreno. ¿Cuánto espacio tienes disponible en tu terreno para poder construir? Tanto en la horizontal, en planta, ¿cierto? Como en vertical, en altura. Vamos a enfocarnos en eso. Ya después se vienen temas de habitabilidad, cómo crear diseños habitables, seguros ante el fuego y resistentes, estables. Y también vamos a pasar a futuro a hablar sobre las instalaciones interiores de agua potable, alcantarillado. Sí, la instalación de gas y la instalación eléctrica. Bien, gente constructora, nos vemos en el próximo video. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Así que bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Chau, chau.